Esta noche en Sin Reservas, esfuerzos por parte de la Policía Nacional Civil resultan en la ubicación de un camión que transitaba por la ruta Huehuetenango. Con ayuda de la unidad canina logran ubicar en el doble fondo más de 600 kilos de cocaína. El decomiso se convierte en uno de los más grandes del año. Apenas comenzaba el día cuando vecinos de la colonia El Granizo 2 en la zona 7 capitalina descubren el cadáver de un hombre. Su atacante al parecer utilizó un arma blanca para cortar varias veces el cuello de su víctima. Las llamas consumen más de 5.000 armas de fuego utilizadas para atemorizar y cegar la vida de guatemaltecos. Expertos coinciden que no hay un verdadero control en las armas que de manera ilegal circulan en las calles del país. Tener tiempo para relajarse pero no perder de vista a los niños es el anhelo de toda madre. Un nuevo concepto les brinda esa oportunidad. Visitamos Uphouse, una casa donde mamá finalmente podrá tener tiempo sin interrupción. La cámara de un televidente capta una escena que ocurre demasiado seguido en el país. En plena villa pública, un menor de edad víctima del maltrato. Su abusador se lo lleva casi arrastrado y nadie a su alrededor se atreve a confrontarlo. Conocemos a un guatemalteco que ha construido decenas de edificios, restaurantes y hasta zoológicos y todo en la comodidad de su casa. Visitamos una ciudad inspirada en la imaginación y elaborada con talento y paciencia. Este evento del asesinato fue la guinda que le faltaba al pastel. Ya venían muchas cosas. Eso ya venía. Eso no es que hoy volteaste a ver a alguien y hoy te mato. No, eso ya venía. Y al cierre se estima que el año en Guatemala mueren unas 700 mujeres de manera violenta que lleva a que sus agresores actúen en contra de ellas. El misterio aumenta cuando el mismo asesino es alguien querido por la víctima. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos ya iniciando semana y casi concluyendo el mes de julio. Hoy es lunes 25. Les saluda María Arne Barillas y estamos listos para compartir con ustedes lo más relevante del mundo y de Guatemala. Comenzamos así. La Policía Nacional Civil interceptó la noche del domingo un camión sobre el kilómetro 331 de la ruta a la cabecera de Huehuetenango hacia Santa Ana. Allí localizan droga que estaba escondida en el compartimiento del automotor. Ahí se coordinó con peritos del Ministerio Público y la unidad canina de la policía. Ellos procedieron al conteo de los paquetes terminando esta mañana con una suma de más de 600 kilos de cocaína. El cargamento incautado se suma a otro fuerte decomiso reportado este año. Y dicen van un total de 7 toneladas de cocaína incautada. Bueno, y hablemos de otro hecho de violencia que se reporta este día en Guatemala. Vecinos de la colonia El Granizo 2, en la zona 7 capitalina, ubicaron esta mañana a un hombre que fue degollado. Esto ocurría frente a la vivienda 4577 de la 32 avenida de esa colonia. Ellos de inmediato alertaron a los cuerpos de socorro y las fuerzas de seguridad. Los bomberos voluntarios al llegar a la escena constataron que el cadáver contaba con heridas punzoportantes en el cuello y pudo ser identificado como Arnoldo Roberto Paredes Solís, de 42 años de edad. Bueno, y tenemos que seguir hablando también de otros temas. Fíjese que el ejército de Guatemala destruyó más de 5.000 armas de fuego. Específicamente fueron 5.419 armas que han sido decomisadas en hechos criminales y que se encuentran o se encontraban almacenadas en las bodegas de la institución armada. La destrucción se realizó en un cuartel militar en la periferia sur capitalina previo a un acto simbólico en el Ministerio de la Defensa, encabezado por el presidente Jimmy Morales y con la presencia de familiares de víctimas de la violencia. En Guatemala, de los casi 6.000 homicidios ocurridos en el 2015, el 74% fueron por armas de fuego, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Bueno, fíjese que un nuevo concepto está conquistando a las madres modernas que buscan independencia, libertad y la oportunidad de salir a disfrutar acompañadas de sus hijos, pero sin tener que estar pendiente de ellos. Vamos a conocer The Up House, la casa que busca que las madres de familia tengan un momento exclusivamente para ellas. Los proyectos innovadores son aún mejores cuando nacen de mentes creativas logrando exitosos resultados. Un ejemplo perfecto es The Up House, un concepto que nació gracias a un grupo de amigos que se dieron cuenta de la necesidad que los padres de familia, en especial las mamás, tienen al no poder ir a un restaurante o incluso al salón de belleza con sus hijos, pues tienen que estar al pendiente de ellos todo el tiempo sin poder socializar, compartir con sus amigas o tener un momento exclusivamente para ellas. Ideamos la idea de Up House, donde la mamá puede encontrar una serie de servicios y actividades en las cuales ella se pueda sentir cómoda y alguien que pueda cuidar a sus chiquitos, pero no solo que los cuide, sino que los entretenga, que juegue con ellos. Tenemos maestras especializadas que eso es lo que hacen, ¿verdad? Vienen, juegan con los niños, hacen manualidades, los entretienen y los papás tranquilamente pueden comer. Comer comida caliente, tomarse ese cafecito caliente que uno tanto desea. The Up House es un lugar para que las madres se desestresen, se olviden de la cotidianidad y disfruten de lo que más les gusta hacer. Además pueden desayunar, almorzar o refaccionar en el restaurante y dedicar un tiempo para resaltar su belleza en el salón. Todo mientras sus pequeños hijos juegan al mismo tiempo de que aprenden. Su éxito los motivó a abrir un kinder y centro de estimulación temprana que ya cuenta con 15 alumnos, sin olvidarse también de sus visitantes de mayor edad. Empezamos con extracurriculares, karate, gimnasio olímpica, música, baile español y estamos siempre tratando de ver qué más podemos ofrecerle a la mamá que pueda hacer acá. Si usted se da cuenta cuando haga una academia, ¿qué es lo que pasa con la mamá? Se tiene que sentar en una banquita y ver la clase, ¿verdad? Y a veces están con un celular o quieren hacer una llamada y se tienen que salir. En cambio aquí están en el café. Pueden traer su computadora y trabajar, estar aquí tranquilamente. The Up House, que abrió sus puertas el 20 de mayo del 2015, da el servicio gratuito a las madres que consumen en el restaurante y salón de belleza. Además, tienen internet ilimitado en todas sus áreas. En este acogedor lugar reciben a pequeños que ya caminan hasta niños que tienen entre 11 y 12 años. Vivian Solís es una joven madre que tiene dos hijos, uno de 7 y otro de 4 años. Y desde que conocen The Up House se han vuelto clientes frecuentes y muy consentidos. Yo estoy fascinada de haber encontrado un lugar donde puedo venir aquí con mis amigas, tomarme un café tranquila, platicar, ya sea también los negocios y todo. Y mis hijos están tranquilos jugando afuera, divirtiéndose. Y yo estoy tranquila que los están vigilando también. Entonces hay un área para hacer todo junto. Digo yo, perfecto. A mí me parece espectacular y genial. Mis hijos hacen karate también, que me encanta porque entonces puedo venir tranquila, hacen karate. Yo me tomo un café y aprovecho si no a pasar aquí al salón, que es lo que a mí me encanta, chinearme un rato. Y ellos pues hacen su deporte y se recrean un poquito también. Pati de Leiva viene a este lugar desde principios de año. Se enamoró tanto del concepto que su hijo mayor de dos años ya es parte del kinder en el cual utilizan el método Montessori para la enseñanza. Es aquí en donde además de que su hijo estudia, ella tiene el tiempo de concentrarse y trabajar acompañada de una buena taza de café. Yo acá me quedo trabajando algunos días y me doy cuenta del trato que tienen los niños. Y realmente nunca he visto a un niño llorar, ¿verdad? Todos los niños están súper bien cuidados, tienen multiáreas de aprendizaje. Entonces realmente los niños están muy bien cuidados. Y eso es como muy importante para uno de mamá, ¿verdad? Nos están dando la oportunidad de tener un poco más de libertad y de poder hacer nuestras cosas sin preocuparnos de que nuestros hijos o no tengan quien los cuide o no, por ejemplo, cabal, que se aburran. Entonces ya uno puede hacer de verdad sus cosas para uno, dedicarse un poco también a uno y a la vez sin descuidarlos a ellos, que me parece espectacular, la verdad. Lo que nosotros queremos es que la mamá se sienta como en casa. Y up es una palabra positiva, entonces nos hace sentir feliz, ¿verdad? The Up House es el lugar, es la casa donde yo quiero estar. Por eso es que también usted ve que el restaurante es acogedor, tenemos una salita, tenemos como que fuera un comedor, el jardín. Pues la idea es que se sientan en casa. The Up House sin duda es un lugar perfecto para que las madres se puedan dedicar un buen tiempo a ellas. Además, tiene áreas especiales para eventos, no solo piñatas, también pueden hacerse baby showers, despedidos de solteras y lo mejor es que pueden ir acompañadas de sus hijos, que serán bien cuidados por profesionales. Una muy buena opción en nuestro país. Tenemos que pasar a contarles de nuestra imagen del día. Miren, uno de nuestros televidentes pide no dar a conocer su nombre, pero nos envió este video que captó desde su carro con celular en la calzada Roosevelt. Muestra cómo este niño parece olvidado en la calle, cuando de pronto una mujer, no sabemos si es su madre, otro familiar o desconocido regresa por él, lo toma del brazo bruscamente y se lo lleva colgando de la cintura. Mientras camina, no se percanta que el lente de nuestro televidente graba la insólita escena que nos envió a las redes sociales para hacer una cruda denuncia de un caso más de maltrato infantil. Gracias por esta excelente colaboración, ejemplo de los videos que esperamos cada día para convertir este espacio en un punto de encuentro de los cinco informes de Guatemala y así lanzar también todas esas denuncias. Ya sabe que estamos en Facebook como Sin Reservas o Guatevisión. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Conocemos a un guatemalteco que construye de restaurantes a zoológicos y todo en la comodidad de su vivienda. ¿Cómo lo hace? Con mucha imaginación y talento. Y al cierre, investigamos las causas de las muertes violentas de mujeres en Guatemala. Cada año se estiman que 700 féminas son víctimas. ¿Por qué los agresores actúan en contra de ellas? Es lo que esta noche buscamos responder. Estamos ya de vuelta en Sin Reservas. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, fíjese que construye casas, edificios, restaurantes y hasta zoológicos en miniatura con bloques de plástico desde su casa en la zona 5 de Misco. Él es Gustavo Pereda, un coleccionista guatemalteco cuyo hobby es coleccionar y desarrollar grandes edificaciones con los Legos. En estas piezas de Lego ha encontrado el mejor material para diseñar y desarrollar construcciones únicas y llamativas en miniatura. Él es Gustavo Pereda, un guatemalteco que despierta su creatividad y al niño que lleva dentro en grandes obras arquitectónicas. Desde niño siempre me encantaron estos juguetes, toda la vida. Era el mejor regalo que me podían dar de niño, pero hace cuatro años empecé a coleccionar minifiguras de Lego, que ellos sacan minifiguras en colección, son edición limitada. Entonces empecé como que a comprar muñequitos y me empecé más a interesar, involucrar un poco más en investigar el Lego, qué sets tenían que hace mucho tiempo yo no compraba y ahí empecé. Este fanático y coleccionista, aunque tiene un trabajo, todo le parece increíble, cuando en sus manos tiene estos famosos bloques coloridos. Yo tengo un trabajo estable, pero esto obviamente es un hobby realmente, lo que me da a mí el tiempo para poder pensar, para poder desestresarme de la vida cotidiana y así es como empiezo a desarrollar los proyectos que voy teniendo en mente para desarrollar. Pereda trabaja en el zoológico La Aurora y es el encargado del control de alimentos para las dietas de los animales. Así tuvo el sueño de construir este zoológico, que incluye más de 10 mil piezas de Lego, 90 minifiguras, 110 animales de especies diferentes, repartidos en 20 recintos que recrean el hábitat natural de cada especie, entre los cuales destaca la granja, el balneario de los pingüinos, el lago acompañado de una fuente. También hay puntos de comida. Pero el primer proyecto en Lego como diseño fue el minizoológico, ahí empecé. Lo que sucede es que cuando empezó a crecer tanto el zoológico, dije, tengo que ponerle comida dentro del zoológico, porque así es. O sea, no solo hay animales, hay un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no?